¡Hola gente! ¿Cómo les va? Soy Lorne Layo y quiero invitarte para este Mierda y 31 de Mayo en La Rioja, capital. Vamos a estar todos y todas en el Teatro Víctor María Cáceres. Y desde las 21 horas, puedo decir antes porque se va a llenar, haceme caso, vamos a estar en la quinta elección nacional Draft Queen del Cóndor, Miñador. Unos shows imperdibles. Draft Queen, artistas de todo el país van a estar en el escenario compitiendo por la corona. Y luego nos vemos en Reina Multiespacio. Luego del teatro, a Reina. Ahí fiesta, boliche, música, DJ, duende, todas las artistas también van a estar ahí porque hacemos la elección Juan Draft Queen. Una reina, como bien digo, con otra reina a duelo. Todo por la corona. Mi amor, matar, que pel...